Empate que sabe de la rota y el título de liga que se complica cada vez más. Dentro vídeo. Muy buenas a todos y bienvenidos un día más a Real Madrid Fans. Como siempre, muchísimas gracias por estarme viendo y pediros por favor que si es que no lo estáis, os suscribáis a mi canal para estar al día cerca de las noticias del Real Madrid. Hoy no digo mejores porque la verdad que comunicar este empate es una puta mierda para los madridistas, pero sobre todo también tened en cuenta que tenéis que hacer clic en la campanita también para que os lleguen las notificaciones conforme subimos contenido al canal. Uy, bueno, hoy ha sido un empate muy doloroso, muy doloroso no por lo que se ha visto en el terreno de juego, donde yo creo que en el cómputo global del encuentro yo creo que el Real Madrid ha merecido ganar, pero sí que es cierto que es un empate que significa que se le complica bastante la Liga al Madrid. Es cierto que la temporada es muy larga, pero la desventaja es bastante, es bastante la desventaja que tenemos con respecto al Atlético de Madrid y es un equipo que ya vemos que no está fallando y que nos lo va a poner muy, muy complicado. Al final es un partido que el Real Madrid tenía muy controlado después de ese gol de Luka Modric tras el disparo al paro de Marco Asensio, que ha metido un golazo por la escuadra con ese remate de cabeza y era un partido en el que parecía que el Real Madrid se podía llevar con relativa tranquilidad y tampoco sin tener que emplearse en demasía, porque previo a ese tanto un palo de Marcelo, un remate de cabeza de Toni Kroos que podía haber significado el 0-1 en el minuto 2 de partido, si no me equivoco, y la sensación de verdad de que el Real Madrid tenía el control, insisto, sin tener que darlo absolutamente todo. Pero en la segunda parte el Elche no le ha perdido la cara al partido, es verdad que ha salido con un planteamiento muy conservador, pero con ganas de aprovechar las que tenía lógicamente y ha llegado en una jugada absolutamente absurda en un balón parado donde Dani Carvajal hace un penalti que todavía me tiene que explicar de qué coño se reía después de que el colegiado señalara los 11 metros y el Elche ha empatado el partido. Hay que decir también que en la primera mitad había pintado un penalti a favor del Real Madrid en un disparo de Luka Modric, pero luego el Bar ha revisado y ha acertado de pleno al ver que no había en absoluto mano del futbolista del Elche. Al final, después el Real Madrid, bueno, yo le achaco a Zinedine Zidane que no haga ningún cambio hasta el minuto 72, a mí me parece absolutamente vergonzoso, y luego, insisto, el hecho de que tú vayas palmando un partido porque ahora mismo para el Madrid empatar es perder y no pongas a ningún delantero centro acompañando a Benzema, es que no lo tienes que sustituir. Zizou, que son compatibles, que son compatibles, joder, jugar con dos delanteros es compatible, que se nos va la liga, tío, pues no ha habido manera, no ha habido manera de que ponga a dos delanteros y oye, es que de verdad lo digo, no te gustan, vale, perfecto, coño, pues a la calle, a la calle, no los pongas, o sea, no los tengas en el equipo, pero es que están ocupando una ficha, o sea, ten a jugadores en el equipo que de verdad, a los que de verdad desuso, y luego lo de Marcelo, es que lo de Marcelo ya clama al cielo, es que partido que juega, partido que pinchamos, es automático, ya lo sabes, no lo pongas, no podemos tirar de tanta rotación como hacíamos antaño, porque los suplentes no son de las garantías que eran antaño, con lo cual hay que adaptarse a la plantilla que tenemos. ¿Qué ha pasado al final? Cambios tardíos, reacción tardía, pinchazo al canto. En cuanto a mejor jugador, yo creo que ya está muy claro, el mejor jugador evidentemente de calle ha sido Luka Modric por el gol, porque también hubiera provocado lo que era el penalti que podía significar el segundo gol del Real Madrid, por cómo ha distribuido el juego en la primera mitad, por cómo cuando se ha quitado, cuando se ha sustituido a Toni Kroos, ha retrasado su posición, ha asumido los galones todavía más descaradamente de la creación, y encima pedía el balón para ser él el que llevara la batuta del equipo en la fase decisiva del partido. Yo creo que es un futbolista del que muchos tienen que aprender, y que se ha ganado esa renovación absolutamente a pulso. Y en cuanto al peor futbolista, Dani Carvajal, es que ha sido, de verdad, ya estaba siendo bastante errático, pero el hecho de provocar ese penalti me ha parecido ya la cabosa. Y la última jugada del partido, que si llega a entrar esa falta que también ha hecho él, que probablemente la tenía que hacer, pero si ya encima significa el gol de la derrota de tu equipo, ya hubiera sido el colmo de los colmos. Al final lo que os digo, un partido en el que el Real Madrid quizás sí que es verdad, que aunque haya tenido falta de actitud, hubiera merecido ganar, pero no le ganas andando a nadie, y puede ser que nos cueste la liga perder o empatar con gente como Elche, Cádiz y Álvarez. Hasta aquí mi opinión, hasta aquí mi análisis de este partido, y ahora me queda que me digáis vosotros qué opináis de cómo ha ido el encuentro, qué os ha parecido, cómo lo ha planteado Zinedine Zidane, qué os ha parecido que tardara tanto en realizar las sustituciones, y qué os ha parecido el rendimiento de gente como Eden Hazard, que volvía hoy al equipo de Marco Asensio, que yo creo que se ha vuelto a ganar el ser más que suplente en el Real Madrid, el rendimiento de Carvajal, comentarme también qué os ha parecido la actitud de Sergio Ramos, que volvía andando en la primera parte, comentarme, darme like, suscribiros a mi canal, compartirlo con vuestra gente, compartirlo en redes sociales, y mañana vendremos con más contenido. Nos vemos mañana. ¡Gracias!